A simple vista, el aeropuerto de Ezeiza es un lugar de tránsito, un lugar al que venimos para llegar a otro destino. Pero si observamos el funcionamiento de este lugar más allá del vértigo de las salidas y las llegadas, nos damos cuenta de que aquí hay una dimensión desconocida, aquí conviven otros mundos. Uno de ellos es el de las personas que hacen de este lugar su residencia nocturna. Para muchos, su único lugar en el mundo. Verónica, ¿hace cuánto que trabajás acá en Ezeiza? Y en abril cumplo 7 años. Hay mitos instalados acá en Ezeiza, pero algunos no son tan mitos. Por ejemplo, gente que ha pasado meses viviendo aquí porque no tenía plata para volver o porque tenía algún problema en la documentación. Es así. Te doy un ejemplo de una señora que vivió más de dos años. Ella era de España. Lo que nosotros supimos fue que ella era cantante, conocida. Tenía un video en YouTube, llamaba Raquel. Era un artista en España que vino de Argentina. Estaba alterada, tenía quesofrenia, eso lo supimos después a través del hermano. ¿Cómo subsistía dos años acá? Sí, agarraba las latitas, se hacía artesanías. Bueno, comía lo que nosotros le dábamos, ropa que le dábamos. Pero ya al último tiempo ya estaba como de aspecto muy sucio, con olor. La gente se quejaba, los pasajeros se quejaban. Y un día se las llevaron con una ambulancia a un psiquiátrico. También había historias de gente que realmente o se quedó sin dinero o quedó varada, como la de un español que incluso motivó que ustedes hagan una vaquita acá. Él vino para acá, se quedó sin dinero, la familia no lo ayudaba y no tenía como volverse a su país. Y todos los grupos se encargaron de juntar. Una persona tenía una cuenta y todos aportaban un poquito para poder ayudarlo. Y él compró el pasaje y se pudo ir. Oficialmente no se hizo mucho porque no se pudo hacer, porque a través del consulado no se le podía dar la posibilidad de que vuelva. Pero a través de aeropuerto y personal también de la PCA, hicieron una rifa. Después de cuatro meses, ese español pudo viajar a su país partiendo de esta vacuna. ¿Cómo es vivir en el aeropuerto internacional de Seiza? Entre quienes encuentran aquí al menos un hogar para dormir están los indigentes, las personas en situación de calle, pero también los varados. Personas que quedaron aquí en esta suerte de limbo en la Argentina. Personas que tuvieron problemas con la documentación o que se quedaron sin dinero o que tienen problemas personales, incluidas enfermedades psiquiátricas. Y que no tienen destino fijo o que al menos están esperando poder volver a sus lugares de origen. Entre esas historias está la de Marcus, con quien recién pudimos hablar. ¿Qué tal? ¿Y cuánto tiempo planas de estar aquí? Solo hasta que se pongan los tíquitos. ¿Y cuánto tiempo quedaste aquí en Argentina? Tres meses, creo. ¿Tres meses? Ok. Por un lado están los varados y por otro lado están los indigentes que encuentran acá un lugar con reparo, digamos, un lugar en el que pueden acceder a baños limpios y medianamente quizás algo de alimento que les puedan dar en alguno de los bares. ¿Son muchos los indigentes que vienen? Y sí, se ve... en el día se ve bastante, sí, se ve bastante. Se ven mujeres, solas, hombres grandes o perdidos, quizás. Hay personas que se quedan acá, duermen acá arriba. La mayoría de las veces duermen acá arriba. Duermen acá arriba o en los asientos del fondo. Pero bueno, es como que uno ya convive con ellos todos los días. Ya los ve siempre. Y trata uno de ayudar también. También hay una persona que vivía acá con su nieto, que no tiene dónde vivir, que lo lleva a la escuela y ella duerme acá porque dice que es más seguro para su nieto. Otros que, a través de algunas cosas que prestaban, una campera, una línea aérea, dormía abajo de unos pinos en frente de lo que era una salida del omnibus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!